He visto ahí una campaña que están participando, no sé dónde estén sacando ahí los recursos, desconozco yo, vemos que está participando en algunas colonias aquí del Ayuntamiento de la Capital, bueno, sería bueno saber dónde están saliendo los recursos, son recursos propios, directos o son alguna organización de la sociedad civil. Habría que ver en qué términos está, habría que ver en qué condiciones tienen los recursos y cómo lo están trabajando, el trabajo social que están haciendo es en beneficio de la gente y bueno, quienes están participando son los que deben de dar la cara y deben de explicar, dependiendo de dónde están ya saliendo los recursos.